Luis Fernando Camacho es señalado como uno de los principales investigados en el caso golpe de Estado en el país, porque en la gestión 2019, cuando era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, lideró las protestas violentas que derivaron en la crisis de noviembre de ese año. Es imperativo además darle certidumbre en la justicia, no solamente a la gente que ha estado en una condición de persecución o las víctimas, los familiares, con todo el respeto necesario, sino al pueblo boliviano. De acuerdo a un video difundido en las redes sociales, el mismo Luis Fernando Camacho revela que su padre cerró un acuerdo con militares y policías. Tras ello ocurría el golpe de Estado. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente hablar con ellos y coordinar todo, con el Fernando López, el actual ministro de defensa, y fue por eso que él estaba en el ministro de defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera, fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Con la autoproclamación de Yanine Áñez en la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Camacho y otros actores entraron al Palacio de Gobierno con la Biblia en manos. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Días después, el régimen de Yanine Áñez firmaba el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades a las Fuerzas Armadas por su actuación en la represión de Sacaba y Sencata. Posteriormente se realizaban las represiones en Sacaba el 15 de noviembre y Sencata el 19 de noviembre. 38 personas fallecieron. El mismo informe preliminar del Grupo de Expertos Internacionales del GIEI concluyó que durante los conflictos de la gestión 2019, la policía y las Fuerzas Armadas hicieron uso excesivo de la fuerza. Las muertes de las víctimas de Sacaba y Sencata constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como masacres. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia. En el caso golpe de Estado 1 se investiga la Comisión de los Delitos de Tesorismo y Conspiración y la principal implicada es la ex senadora Yanine Áñez y quienes la acompañaron en su gobierno. Tanto a Luis Fernando Camacho como a su padre Luis Camacho se les denuncia por los presuntos delitos de conspiración y desestabilización durante los meses de octubre y noviembre de ese mismo año.